Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este décimo noveno vlog, en donde conoceremos la historia de Malcolm Cameron Rutherford, un personaje perteneciente a la historia antigua de la sociedad Watchtower, del que ya no se habla y simplemente ha quedado en el olvido. Malcolm es hijo de Joseph Rutherford y su esposa Mary, y nació el 10 de noviembre de 1892 en los Estados Unidos. Cuando su padre Joseph se comienza a involucrar con Russell y la sociedad, Malcolm tenía menos de 24 meses de edad, por lo que desde muy pequeño comenzaría a recibir las enseñanzas y doctrinas de Russell. En esta fotografía se puede apreciar a un joven Malcolm, de unos 13 o 14 años, junto a su madre Mary, además de estar su padre Joseph y Charles Daz Russell. Lo único que se sabe respecto a sus estudios es de una nota publicada en 1917, en donde se señala que este habría sido educado por tutores de escuelas privadas. Lo que sí se sabe con certeza es que desde muy pequeño ya se relacionaba con los más altos líderes de la sociedad, ya que su padre Joseph colaboraría estrechamente con Russell. En 1907 la sociedad publicaría el libro Maná Celestial, diario y registro de nacimientos, el cual era una especie de bitácora con un texto diario y un comentario, muy parecido al libro actual examinando las escrituras diariamente de los testigos de Jehová, y a la derecha tenía unas líneas para el registro de nacimientos, cumpleaños, fechas importantes, acontecimientos, etc. El punto es que Malcolm habría escrito en uno de estos libros, perteneciente a otro estudiante de la Biblia, siendo este uno de los primeros registros escritos que hay de él. Además, según el censo realizado el 14 de mayo de 1910, Malcolm a los 17 años se encontraba viviendo y trabajando en la sede mundial de la Watchtower, en Brooklyn, Nueva York, junto a sus padres, figurando allí como cartero. En abril de 1911, trabaja como taquígrafo para el mismísimo Charles Taz Russell. Recordemos que su padre, Joseph, aún siendo muy joven y paralelo a sus estudios, también habría trabajado como taquígrafo, aunque en cortes. Incluso en noviembre de 1911, figura en una lista de pasajeros en el barco Mauritania, junto a Russell, que viajaba desde Liverpool, Reino Unido, hasta los Estados Unidos. Sin embargo, los padres de Malcolm no figuraban en aquella lista de pasajeros, por lo que queda claro que el trabajo de Malcolm para con Russell era muy cercano, a tal punto de viajar juntos al extranjero sin Joseph ni Mary. En 1914, unos meses antes de octubre, que era la gran fecha a esperar por la sociedad Watchtower, Joseph Rutherford, que a estas alturas ya era la mano derecha de Russell, viaja al Reino Unido en una de las tantas giras del grupo, y lo haría con un grupo de peregrinos, entre los que estaba su hijo Malcolm. De hecho, según el libro de 1959, los testigos de Jehová en el propósito divino, se señala que en 1914, Joseph Rutherford también habría viajado en barco desde Hamburgo a Gran Bretaña, y permanecería allí hasta septiembre. Luego, toda la familia, incluido Malcolm, ahora de unos 22 años, regresarían a Nueva York, desde Liverpool en el Mauritania, a fines de septiembre de 1914. Por lo tanto, hasta aquí, podemos darnos cuenta que Malcolm parecía muy interesado en los asuntos de la sociedad Watchtower, cooperaba estrechamente con su padre, y hasta con el mismísimo Charles Duss Russell. Ya en los Estados Unidos, Joseph Rutherford escribiría una carta en diciembre de aquel mismo 1914, buscando alojamiento para su esposa Mary en Florida por razones de salud. Escribió que Mary había tenido mala salud durante algunos años, y que los inviernos de Nueva York eran severos. Joseph menciona que estarían encantados de que Malcolm se una a ella, siempre que pueda conseguir algo que hacer para ocupar su tiempo y ganar algo para ayudar a pagar los gastos. Es un buen taquígrafo, y haría trabajo de oficina, pero prefiere algo al aire libre. Trabajar en huertos frutales del sur era una posibilidad. A pesar de que 1914 pasó y no sucedió nada de lo que Russell venía anunciando desde hace mucho tiempo atrás, Malcolm seguía mostrando lealtad al grupo. De hecho, en abril de 1915 acompaña a su padre, Joseph, a un debate de este con el predicador bautista J.A. Chetroy en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Aquí ayudaría a su padre con sus habilidades de taquígrafo. Por otro lado, Malcolm y su madre se mudan definitivamente a la pequeña ciudad de Monrovia, cerca de Los Ángeles en el sur de California. Al parecer no habrían encontrado un lugar en Florida. Joseph Rutherford, en tanto, se mantuvo viviendo en Nueva York. En octubre de 1916, el líder de la sociedad Charles Stass Russell muere, y en medio de una elección más bien confusa, Joseph Rutherford es elegido nuevo presidente de la Watchtower en enero de 1917, donde además un periódico del 16 de enero de este año citaba una pequeña biografía de Malcolm. Malcolm Rutherford se educó con tutores de escuelas privadas. En un momento fue secretario privado del pastor Russell e hizo varios viajes con él al extranjero y a todo Estados Unidos. Durante los últimos dos años ha estado viviendo en Los Ángeles, California, donde la señora Rutherford ahora pasa los inviernos. Al poco tiempo de mudarse a California, Malcolm, ahora de 24 años, es notificado para alistarse para el servicio militar. Tengamos en cuenta que la primera guerra mundial había comenzado hacía tres años atrás, y a pesar de ser un conflicto que se llevaba a cabo en el viejo continente, tenía implicancias directas para los Estados Unidos, principalmente en lo económico. Y si bien el país hacía su ingreso a la guerra recién en el verano de 1918, finalmente y al finalizar el conflicto, sería uno de los grandes ganadores y beneficiados. Pero volvamos a lo que nos convoca. Cuando Malcolm se entera de su notificación para alistarse en las filas del ejército, solicita una exención debido a pertenecer al grupo religioso de los estudiantes de la Biblia. Sin embargo, esta se le es negada. Esta fotografía, una de las pocas y más icónicas de Malcolm, pertenece precisamente al momento de su reclutamiento en el ejército, el cual habría sido el día 5 de junio de 1917. El documento oficial, que puede ser encontrado en sitios de genealogía, citaba que Malcolm Cameron Rutherford tenía 24 años de edad en aquel momento. Había nacido el 10 de noviembre de 1892. Actualmente estaba soltero y viviendo en Los Ángeles. Dio su ocupación como contable, y actualmente era empleado de HG Bank Board & CEO en Los Ángeles, que era una empresa dedicada al ámbito contable, además de sus labores de taquigrafía para la sociedad Watchtower. Sin embargo, Malcolm quedaría en reserva, en una especie de lista de espera. Los meses pasaron y llegaría a 1918, y el día 19 de marzo de este año, contrae matrimonio con Pauline Lucille Chor, quien era más conocida como Bobby, y de hecho ese es el nombre que aparecería en su vida. A las pocas semanas de la boda de Malcolm y Pauline, su padre, Joseph Rutherford, es arrestado y enviado a la penitenciaría de Atlanta. Esto debido a sus ácidos comentarios empleados en sus discursos y en el libro El Misterio Terminado. Es por esto que el 21 de julio de 1918, Malcolm le escribiría una carta a su padre, la cual sería publicada en diciembre de aquel año en el periódico oficial de la Watchtower, el Enterprise, en su página 4. Si bien la carta es bastante larga y el grueso de esta habla acerca de viajes que Malcolm realizaba junto a su esposa Pauline y la familia de esta, se podría rescatar un pequeño fragmento emotivo hacia su padre, diciendo, mi querido padre, que raro se me hace dirigirme a ti en estas circunstancias, y a la vez no me sorprende, ya que nosotros sabíamos por las declaraciones en el plan divino y en la palabra, que todas estas cosas tendrían que pasar. Así que nos lamentamos, no como otros, creyendo con seguridad que todas estas experiencias están preparando para nosotros una gloria mucho mayor y de carácter eterno. Y está entre todas las cosas que trabajan juntas para el bien de todos aquellos que aman a Dios, y que son llamados de acuerdo a su propósito. Con una especial oración para tu consuelo, bendición y guía, y una expresión similar de amor y simpatía, para todos los queridos hermanos prisioneros contigo, soy como siempre, tu más devoto hijo, Malcolm Rutherford. Este fragmento de la carta nos muestra la aparente, buena, cercana y emotiva relación entre Malcolm y su padre, al menos ahora. Por otro lado, es durante este proceso del encarcelamiento de Joseph, cuando el día 10 de septiembre de 1918, Malcolm es nuevamente llamado, alistado y destinado finalmente al ejército. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿cómo abordaba la Watchtower el tema de la guerra en aquel entonces? El libro Proclamadores en su página 191 se refiere a este punto. Durante los años de la guerra, variaban las circunstancias individuales a las que se encararon los estudiantes de la Biblia. Su manera de afrontarlas también varió. Algunos, creyéndose obligados a obedecer a las potestades, como llamaban a los gobernantes seglares, fueron con rifles y bayonetas a las trincheras del frente. Pero recordando el texto que dice, no matarás, disparaban sus armas al aire o trataban de desarmar a sus oponentes. Por lo tanto, si pertenecías a la Watchtower y eventualmente eras llamado para la guerra, tú ibas pero no dispuesto a matar directamente, o al menos eso es lo que se da a entender. Está claro que un soldado que va a la guerra y en vez de luchar, dispara sus balas al aire, básicamente tiene dos opciones. O es retirado de una manera humillante del pelotón, o lisa y llanamente es el primero en morir. En el caso de Malcom y su participación en la guerra, tenemos que tener en cuenta que en aquel año, 1918, hubo tres convocatorias para esta en los Estados Unidos, y la última de aquellas fue a principios de septiembre de este año, para hombres de 18 a 45 años, y la fecha de alistamiento de Malcom encaja a la perfección con esto. La información sobre el servicio de guerra de Malcom proviene del archivo de muertes VIRLS del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, entre los años 1850 y 2010. Este archivo registra que Malcom sí fue asignado al ejército norteamericano en 1918. En el año 1973, un incendio en los edificios de VIRLS destruyó el 80% de los registros, y el 20% restante no es fácilmente accesible. Y hasta el día de hoy, no sabemos qué roles en específico habría cumplido Malcom en la guerra. Muchos estudiantes de la Biblia que se presentaron para la guerra en aquel momento pidieron no estar en el frente, sino más bien ayudando en labores en los cuarteles, enfermerías, etc. Evidentemente, a algunos se les habrá concedido aquella petición y a otros no. Tengamos en cuenta que el ejército estadounidense tenía servicios alternos al combate mismo. En Alemania, por ejemplo, que no ofrecía estos servicios alternos, los combatientes tenían prácticamente la obligación de estar en el frente, sea como fuere, y es probable que aquí varios estudiantes de la Biblia encontraran la muerte. Pero en Estados Unidos tenías la posibilidad de desarrollar tus habilidades en algún campo requerido. Recordemos que Malcom se desempeñaba como taquígrafo, así es que perfectamente pudo haber ejercido estas funciones durante la guerra, o tal vez no, no lo sabemos. Cuando la guerra terminó en 1919, eventualmente Malcom tendría que retornar a su vida diaria, tanto como esposo, hijo y miembro de los estudiantes de la Biblia. Pero éste desaparece por completo del escenario de la sociedad Watchtower. Lo más probable es que Malcom haya vuelto a los Estados Unidos tras la guerra a fines de 1919 o durante 1920. Pero a partir de este momento, simplemente no hay vinculaciones de éste con la Watchtower, y ni siquiera con su padre. Tengamos muy presente que años atrás, Malcom estaba muy involucrado con los asuntos de la sociedad, colaborando estrechamente con su padre y hasta con el mismísimo Charles Tass Russell. Sin embargo, las buenas relaciones con su esposa Pauline y su madre Mary seguían intactas. En 1993, el libro Proclamadores en su página 1989, hace una pequeña nota a pie de página, indicando cuando Malcom y su madre se mudan a California, pero nada más que eso. La condena de Joseph Rutherford en tanto, fue bajada de 20 años a tan solo 9 meses, y éste saldría de prisión el 26 de marzo de 1919, y tras esto sucederían varias cosas. Entre ellas, Joseph Rutherford llega a la idea de que en este año, Cristo separa a la sociedad Watchtower de Babilonia la Grande, y de la mano con esto, asume el rol del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, pero además se divorciaría en secreto de su esposa y madre de Malcom, Mary Fitzger. Recordemos que la pareja, si bien continuaba casada, ya hacía tiempo que vivían separados, Joseph en Nueva York y Mary cerca de Los Ángeles. A pesar de la situación, Mary continuaría siendo miembro de los estudiantes de la Biblia, pero en lo que respecta a Malcom no se sabe realmente nada. Es en este punto cuando simplemente podemos especular. Por un lado, es posible que a Malcom no le haya parecido para nada asertivo el divorcio de Joseph con su madre, ya que perfectamente pudo haber considerado esto como un incumplimiento grave de las obligaciones familiares, según primera de Timoteo 5-8, y debido a esto se aleja de su padre y eventualmente de la sociedad. O es posible que a Malcom no le haya parecido apropiada aquella nueva perspectiva de grandeza con la que salió su padre de la cárcel, y su interpretación de 1919. O es probable que Malcom esperaba que Joseph, en su rol de padre, presidente de la Watchtower y abogado de los Estados Unidos, haya hecho más para impedir que él haya asistido a la guerra. O tal vez escuchó o vio cosas estando en la guerra que lo harían cambiar drásticamente en sus decisiones y puntos de vista para siempre. O quizás Malcom simplemente decide dar un paso al costado de la Watchtower por cuenta propia, sin tener su padre nada que ver en su decisión. Pero sea como sea, Malcom desaparece del espectro de la sociedad Watchtower. Se podría pensar quizás que este pudo haber seguido asociado al grupo pero con un perfil más bajo. Pero, a ver, estamos hablando del hijo unigénito de Joseph Rutherford, el presidente y mayor autoridad de la sociedad Watchtower en todo el mundo en aquel momento. Es evidente que si Malcom hubiese seguido obligado al grupo, este hubiese tenido una notoriedad relevante tarde o temprano, pero no es el caso. Incluso en 1942 cuando Joseph Rutherford muere, no hay registros de que Malcom haya estado en su funeral ni en los preparativos para este, ni siquiera le habría dedicado algunas palabras de despedida. El alejamiento de este y su padre parece haber sido total. Incluso cuando Joseph comenzaría a pasar los inviernos en Betharim, no existen registros de que este haya sido visitado por su hijo, ni siquiera durante la última parte de 1941, donde la salud de Joseph empeora notablemente. Y es curioso, porque Betharim está en San Diego, muy cerca de las ciudades de Monrovia y Los Ángeles, en donde residían tanto Malcom y su esposa, así como su madre, Mary. Por lo tanto, todo indica que hubo algún tipo de fragmentación entre los Rutherford padre-hijo en algún momento. No sabemos si este quiebre fue únicamente con su padre, o con su padre y por extensión con la sociedad Watchtower. En el censo de 1920, el domicilio registrado para Malcom y Pauline era en el 124 de la avenida Eastlake, Distrito 66, en Los Ángeles. Su madre, Mary en tanto, estaba domiciliada en el 128 de la avenida North Eastlake, que al parecer habría sido la misma calle. La declaración del censo en esta ocasión describe la ocupación de Malcom como abogado. Sin embargo, los demás directorios y declaraciones del censo describen su ocupación como secretario judicial. Los pocos registros que existen de Malcom posterior a la guerra son precisamente sus registros militares, así como también los índices de votantes de California, en donde por ejemplo en 1924 aparece registrado como partidario del Partido Republicano de los Estados Unidos. Tengamos presente que Joseph Rutherford en innumerables ocasiones hacía críticas a los sistemas políticos, y ahora su propio hijo era partícipe de uno de los partidos políticos más emblemáticos del país. En este mismo año, Malcom y su esposa son parte de un juicio hipotecario en California. Sus nombres aparecerían en un periódico. En 1929, Pauline, la esposa de Malcom, es elegida para ser parte de un jurado en un caso judicial de un reverendo en contra de los caballeros de Colón. Los periódicos tomaron una fotografía grupal de todo el jurado. De ahí podemos extraer la única fotografía publicada y conocida de Pauline Rutherford, la esposa de Malcom, cuando tenía unos 32 años. En 1938, hay un registro que menciona a Malcom y Pauline como pasajeros de un barco a Hawaii. Probablemente paseaban o se habrían ido de vacaciones. En 1942, muere Joseph Rutherford, y como lo vimos anteriormente, no existen registros de que Malcom haya asistido a los funerales, ni siquiera habría escrito algo para su padre. En 1944, según el directorio de la ciudad de Monrovia, se señalaba que Malcom vivía junto a su esposa Pauline y su madre Mary, en el número 159 de Stidman Place, en Monrovia, Los Ángeles. Esta dirección habría correspondido a la casa de Mary Rutherford, por lo que todo indica que tras la muerte de Joseph, Malcom y su esposa aún vivían con Mary. Esto demuestra que la relación con su madre habría sido estable, incluso ella habría permitido que Malcom y su esposa vivieran en su casa. Durante 1944 y 1945, Pauline estuvo muy involucrada con el Club de Mujeres de Monrovia, y su nombre aparecería con frecuencia en periódicos locales. Sin embargo, el 29 de agosto de 1948, Pauline fallece a los 52 años de edad. El aviso de su muerte apareció en el periódico Los Ángeles Times, el 31 de agosto de 1948. Los directorios de California señalan que cuatro años más tarde, en 1952, Malcom estaba nuevamente casado, esta vez con una mujer llamada Eleonor Frances Brown. En 1954, Malcom recibiría un premio por su trayectoria de 30 años al servicio del sistema judicial de Los Ángeles. Incluso esto sería publicado en un periódico. Mary Fitzger, la viuda de Joseph Rutherford y madre de Malcom, muere en el año 1962 siendo testigo de Jehová. Malcom sería el heredero de su casa en Monrovia, donde ahora viviría junto a su nueva esposa Eleonor y la madre de esta, Esther Brown. Cuando Esther Brown fallece, Malcom y Eleonor continuarían viviendo en aquella casa en Monrovia al menos hasta la década de 1970. Según los informes, Eleonor murió en junio de 1979, y en su lápida se habría cometido un error al escribir su fecha de nacimiento como 1914, cuando en realidad esta habría sido en 1904. Malcom, por su parte, pasaría solo los siguientes 10 años de su vida. Viviría hasta los 96 años y fallecería el 22 de junio de 1989. Está sepultado junto a sus dos esposas en el cementerio Glyndale, en el lote 1293, en Los Ángeles, California. En su lápida aparece su nombre escrito sin la letra L, esto debido a que con el transcurso de los años, éste escribiría su nombre de ambas maneras. Incluso algunos informes de la sociedad, del ejército o de genealogía presentan su nombre de ambas maneras. Malcom Cameron Rutherford no tuvo hijos ni ningún tipo de heredero. Lo más probable es que la familia de su esposa Eleonor se encargase de los gastos de su funeral. En cuanto a su relación con la sociedad de Watchtower, él nunca más volvería a hablar de ello, a pesar de la excelente relación que había mantenido con su madre Mari, quien sí fue parte de la sociedad hasta su muerte. No sabemos realmente qué fue lo que gatilló su salida de ésta y el alejamiento total hacia su padre. Hace un par de décadas, un testigo de Jehová visitaba una tienda de libros usados en Los Ángeles, California, y encuentra una antigua biblia lineal de Holman, la cual tenía una imagen recortada de Charles Das Russell, quizás de alguna revista que probablemente su antiguo dueño había puesto allí. Evidentemente esto llama la atención del hombre, y al revisar la biblia más en detalle, se encuentra que en ella están escritos los nombres de Joseph, Mari y Malcolm Rutherford, aunque de manera un tanto difusa. Se dice que aquellos nombres habrían sido escritos por el propio Malcolm a principios de 1900, ya que uno de los propietarios actuales de la biblia, Brian K., comparó el tipo de letra de estos hombres con antiguas firmas de Malcolm Rutherford, llegando a la conclusión de que perfectamente él pudo haberlos escrito. Además, asegura que la tienda donde la biblia fue conseguida, se encontraba muy cerca de donde Malcolm habría pasado sus últimos años de vida. Si este es el caso, la pregunta es, ¿por qué Malcolm conservaría la biblia de una religión la cual ya había abandonado por completo décadas atrás? La familia Rutherford fue muy cercana a Charles Das Russell, y es perfectamente viable que alrededor del año 1900, la biblia haya pertenecido a la familia, incluso pudo haber sido un regalo del mismo Russell a ellos. Es probable que Mari, cuando se mudó a California con Malcolm, se llevase la biblia, y tras la muerte de ella en 1962, fuera heredada por Malcolm hasta la muerte de este en 1989. Es probable que éste la conservase por razones más bien nostálgicas. Lo cierto es que nadie sabe con certeza el misterio que rodea a la llamada biblia de Malcolm Rutherford, y cómo habría llegado del hogar de Malcolm a aquella tienda de libros usados. Por otro lado, si hallamos a volar la imaginación, pudiéramos pensar en qué habría sucedido si Malcolm hubiese seguido ligado a la Watchtower en 1919. Probablemente su segunda esposa habría sido otra estudiante de la biblia, quizás habría tenido hijos, y quizás su línea sanguínea continuase hasta el día de hoy. Pero el linaje de los Rutherford se extinguiría en 1989, y hoy en día casi ningún testigo de Jehová sabe acerca de su existencia. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestionalo todo. Adiós.